A veces en el Polo Norte Cuando no encanta La vida puede ser una verdadera carga Especialmente para Norm Qué tan bueno es un oso que ni siquiera sabe cazar Oye, ¿por qué no tomas una foto? Va a durar más Pero cuando su hogar se ve amenazado Los humanos están invadiendo nuestra tierra Que vengan los ganadores, no me asustan Me encanta, quiero uno Finalmente descubre Los humanos se están mudando aquí, miren, de Florida ¿Cuál es su propósito en la vida? Ve a esa ciudad, Norm, y diles que no se muden aquí Humans are invading our land And you are a polar bear who can speak to humans Trust me, they're indestructible He wants you to stomp on him He wants to prove how tough he is Do it ¿Qué hace un oso como yo en una ciudad como esta? Ese disfraz es exquisito Incluso huele como un oso polar ¿Debo tomarlo como un cumplido? Cuando es hora de brillar Voy a ser rico cuando vende el ártico Habrá apartamentos, centros comerciales Thank you all for coming Okay, we're looking for real Let me have it I need something You, come with me Thank you, thank you I've got an awfully big roar I didn't have to speak to anyone Like a real human teenager Until the batteries ran out I'm just Norm There's no need to poke the animal in the cage And can jump in slow motion You know what, just forget the whole thing Some guy from a soda company Approached me at Kazawa's Es mi hogar Llama a mi abogado Registraremos a ser ungido Para que sea un nuevo ringtone ¿Por qué ser normal? Easy, I'm in it Plus, I'm gonna be debuting my new dance The Arctic Shake Norm y los invencibles La cena está servida ¿Qué? Tengo huesos grandes Baby, baby, won't you take my hand Don't be afraid to take a chance